Atención la República Dominicana, atención el mundo, dejen los comentarios en este video, denle me gusta este video, apoyen la plataforma número uno, la plataforma de Dotel01, la que tiene los contenidos bien picantes en la frontera, provincia de independencia de Jimanín, hoy visité la frontera de Jimanín. El comercio de Jimanín continúa desarrollándose con normalidad en la frontera, a pesar del aumento de la violencia en Haití, donde a diario se reportan asesinatos, violaciones sexuales, robos, enfrentamientos armados, según medios de comunicación de esa nación. Pero en la zona de Elías Piña, Independencia Jimanín y Dajabón, se continúa desarrollando las labores comerciales normales en un mercado que mueve miles de millones de dólares al año. El video que le estoy presentando aquí es en Jimanín, provincia de independencia Jimanín, según estudios de la Comunidad Económica Europea, donde los haitianos compran alimentos y todo tipo de mercancías en República Dominicana, debido a los problemas sociales que tiene Haití, Puerto Príncipe. Ahí pueden observar bien en pantalla, los nacionales haitianos, mi gente, comparada, conchando, un mercado sano, tranquilo. Ahí pueden observar, hoy visité la frontera Jimanín, mi gente, el mercado de Jimanín, el comercio de Jimanín, todo tranquilo. Ahí pueden observar, todo tranquilo. Atención, la república dominicana. Atención, el mundo, miren. Voy a poner un video. Lo puse él en vivo, pero lo voy a poner aquí ahora para que escuchen bien. Escuchen bien ahí. Vamos a hablar del problema que hay en Haití. Escuchen bien y analicen. Ya llegaron a Haití. sí 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 no i i i i i Escuchen bien, pueblo dominicano La pregunta, escuchen bien Ahí está la pregunta Dejen los comentarios en este video Apoyen esta plataforma, mi gente Hoy visité la frontera de Himaní El mercado de Himaní El comercio de Himaní Ahí pueden ver Están los nacionales envianos Gente, los 200 de los dominicanos A la República Dominicana Dejen los comentarios en este video Vamos allá Que es lo que